Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rojas, soy de la cerveza 1800. Esta cerveza es artesanal, 100% mexicana. Somos un grupo de hermanos, los que la elaboramos, somos cinco. Y bueno, manejamos dos estilos, que es la ámbar y la stow, por el momento. Y bueno, ambas cervezas están hechas con insumos de primera calidad. El primer evento en esta ciudad se me hizo, estuvo bien, estuvo muy bien. Bueno, hubo respuesta de la gente, me pareció que la organización estuvo de lujo, mucho apoyo. Y creo que los ciudadanos de Cholula ayudaron mucho a que esta feria resultara de esta manera. Muy bien. Bien, si nos invitan el próximo año, con mucho gusto estaremos aquí. El último evento en el que estuvimos fue en la Expo Gourmet del World Trade Center. El próximo que sigue será en la ciudad de Morelia. Y nos pueden contactar en la página de Facebook, que es Revoluciona Cerveza. Claro, que se den la oportunidad de probar este tipo de cerveza que es artesanal. Tiene sabores diferentes, estilos diferentes. Hay que salir de lo rutinario, de lo clásico. Y bueno, que se den la oportunidad de estar en un lugar con un ambiente distinto al que conocemos. Y que su paladar aprenda a distinguir otro tipo de sabores. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias.